Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste Y que usas la misma estrategia que yo sé cuando te fuiste No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Y no decir que te extraño Y no decir que te extraño ¿Sabe sin despedirse? Ay, Favre, yo no lo quería despertar Pero es que me tengo que ir a cambiar antes de irme para la cafetería Y pues mire ya la hora que es ¿Y seguro es eso? ¿O que la pasó un malucongo y no me quiere dar la jeta? Luego a usted le parece que la pasamos muy mal Uy, no, yo Yo con usted repetiría una pelea por el título A doce round, por lo menos Yo también repetiría, pero Ay, pero yo no sé si estemos haciendo bien ¿Sería que la defecamos? Pues por experiencia lo que le puedo decir Es que cuando uno mezcla cama con trabajo Eso es para problemas Mejor si tienes razón, chichico No, mira No, no funciona ¿Y entonces qué hacemos? ¿Dejamos así? Pues yo creo que sí, ¿no? Es que es como lo mejor, de verdad Porque mire, trabajamos juntos Estudiamos juntos Sí, 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 es lo mejor, sí Sí, pero entonces ¿qué? ¿Que sea un recuerdo cheverongo? Cheverongo no, de los mejores A mí no me voy a bajar de categoría Bueno, yo me voy a cambiar en serio Porque me va a coger la noche Que le vaya bien No, como que mejor dejemos así, ¿no? Permisito, me voy a cambiar No sé qué No nos pierdas Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Permiso, doctor El informe está acá ¿Y Alejo? ¿No va a venir o qué? Amelia ¿Dónde está mi moral? Se dice buenos días No, ningún buenos días Un mesero amigo que la vio usted Llevarse mi moral ¿Dónde está? Ahí lo tengo ¿Qué? ¿Y usted por qué no contesta Al teléfono? La ha llamado diez mil veces Porque estaba terminando El trabajo, Alejo ¿Qué? ¿Usted hizo el trabajo sin mí? Ya, se lo entregó a Octavia Me imagino Sí, sí, se lo entregué Mucha traicionera, Amelia Yo sabía que me la iba a hacer Sabía que no podía confiar en usted Ay, Alejo Yo se estaba muy molesta con usted A punto estuve de hacer algo Que no debía ¿Y sabe qué? Olvídelo Mucha rata Yo no puedo seguir trabajando Con Amelia, doctor Ella no es de fiar Y si vamos sinceros Usted me ofreció el trabajo Fue a mí Si ella está trabajando aquí Es porque yo le pedí ayuda ¿Quiere que le cuente una cosa? Ella no quiere trabajar con usted Y ahora me sale adelante Y se atribuye un trabajo Que por derecho es mío Le voy a contar lo que pasó Anoche se me perdió el trabajo No, no, un momento, Alejandro No, no, déjeme le explico, doctor Dentro del moral estaba mi trabajo Y estaba perfecto El trabajo está bien Obvio que está bien Porque yo también participé Sí, eso me dijo Amelia Y también me dijo Que usted no iba a venir Porque estaba enfermo Eso le dijo Amelia Tan bella Tiene tufo No es tufo, doctor Es un... Usted se enrumbó Y Amelia lo salvó Más o menos Lo que le trato de explicar Dos trabajos que le doy Y en ambos Amelia termina salvándolo Pero que quede claro Que yo usé mi parte, ¿ok? Además tiene el descaro Venirme a hablar mal de Amelia Doctor, esto es una confusión No, no, confundido yo Que decidí contratar ¿Qué? Recuerda sus cosas Y salga de mi casa Inmediato No, no, espere ¿Qué pasó? ¿Me echaron? ¿Contenta? ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Ay, ¿pero por qué? No, no, señor Yo no le dije nada No, no Pues en algún momento Sí pensé darle a usted Una lección Pero yo no sé Como usted, Alejo Yo no jamás Traiciono por la espalda Mira, Amelia Usted con esa carita De yo no fui Me la hizo muy bien Echa, que como una santa ¿Pero de qué está hablando? Si yo hasta le cubrí La espalda con el doctor ¿Sabe una cosa? Amelita La felicito Porque morrongas Como usted siempre Llegan lejos Yo no soy ninguna morronga ¿Usted cree que yo soy morronga? Ay, ya Dejé de pararle Bolas al pavo, bosco ese Que vea Si usted se ganó ese puesto Pues fue por honesta Y por juiciosa Sí, pero igual Me hizo sentir mal Amelia Usted tiene lo que se merece Sí Si usted se quedó Con los dos puestos Pues es porque Don Octavio Cree que usted puede Con las dos cosas Incluyendo el doble salario Mijito Alejito Pero de verdad ¿Usted está seguro? Por supuesto que estoy seguro Doña Pilar ¿Sabe qué es lo que más me da rabia? Que soy un tarado Porque yo pensé Que ella era la víctima Y mire Salió más abeja que todos Ay, mijito Debe ser por eso Que dicen que a veces Es mejor estar solo Que sí Mucho Baje para la casa No, no Y es que No, no, no Mire, no Yo no puedo fallar más Y menos tan cerca de los finales Pues hablamos con el profesor Pero mire cómo está jodido Lo coge el sereno Lo voltea Y dice Mejor que una semana he echado Por lo menos Pero es que Si no fuera por la universidad Yo me quedo echado en la cama Por lo menos un año Para ver si se me pasa Este dolor tan grande Que siento en el corazón Sí, por eso le estoy diciendo Que yo también lo quiero mucho ¿Cómo hay que una sorpresa? Yo salgo a las 10 como siempre Pero yo me puedo escapar Un momentico Yo me vuelo antes Bueno Chao Listo, profe Ay, gracias, Lucia A la orden ¿Así? Perfecto Oscurito como me guste Gracias ¿Va a querer algo más? No Está bien Permiso Hola Si les digo una cosa Les va a entrar por acá Les va a salir por acá Así que hoy no doy clase No, Mario Es final de semestre Oblíguelos Si los obligo No aprende Hay otros métodos, profesora ¿Como cuáles? Yo dije que no iba a dar clase Pero no dije que no iba a poner tareas A ver A ver A ver Si este es un nuevo método folclórico de los suyos Así lo es ¿Quiere verlo? Por favor Permítame Un café, por favor Sí, señor Esto le va a encantar Qué bueno Aló, profesor Mario Espera, interrumpir ¿Me podría poner el altavoz, por favor? Claro, sí, señor ¡Hole! Silencio Va a hablar el profesor Mario Hola ¿Cómo están todos? Buenas noches Buenas Así no me hayan visto Estuve ahí en el salón Y los vi muy entretenidos en sus charlas Germán, ¿me oye? Sí, señor Váyase para la casa Y cuídese esa gripa ¿No se sabe? Doña Pilar Ojo Hace bien en no meterse en el problema de Alejo Y Alejo, usted no se inventa chismes Que no le corresponden No pasa nada Ya se cae Todo el tiempo es lo mismo, obvio Bueno, ya, ya Volviendo a lo nuestro Estamos a nada Al terminar el semestre Tienen que ponerse las pilas Pero hoy los voy a dejar descansar un rato Pero quiero que reflexionen Quiero que piensen Dónde están parados Aunque yo sé que muchos saben Dónde están parados Mañana nos vemos Reflexionen Y una cosa más Nos vemos con el trabajo Que voy a colgar en mi página Descansen Y por favor A ponerse las pilas Muy buenas noches 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 ¿Y esta es la sorpresa que me tenía? ¿Una carpeta con cuentas? Sí, pero es que no es cualquier tipo de cuentas Imagínese que entraron unos cheques Y en base a su contabilidad Este es el resultado ¿Es el saldo a favor? ¿Cómo le parece, ah? Vea, con eso podemos ahorrar la mitad Y lo mejor de todo es que podemos pagar Alrededor de unas tres cuotas De la deuda que tengo con mi banco Ah, sí, pero Quique, yo quería decirle que Que primero se toca pagarle la plática Que fue habernos prestado a nosotros Linda, pero ¿No es más importante primero Pues quitarse de encima al banco? Pues yo creo que son cosas Que no tiene uno que revolver Porque una cosa son las deudas Del negocio Y otras las del préstamo Y que a mí me parece que Pues que las ganancias No se deben repartir de esa forma Claro, primero pagarle a su exnovio Que quitarme de encima al banco Primero quitarme un problema, ¿no? ¿Cierto? Ay, ya ¿Pero por qué se tiene que alterar otra vez? Nada, yo lo voy a explicar No es un problema Una cosa son las deudas del negocio Y otra las deudas personales Que usted puede ir pagando con sus ganancias En cambio lo de Faber es del negocio Ni quien es mía Usted como siempre enredando las vainas Para salirse con la suya, ¿no, Ingrid? Pero para salirme con la mía, ¿de qué? Si es un tema de administración Eso no es mío Claro, y como yo soy el bruto Que no estudia, ¿cierto? Ay, ya, no tengo que gritarme Ya, yo no dije eso ¿Sabes qué, Ingrid? Ya se me tiró la noche Ya se me tiró la sorpresa Ya me tiró el día Como siempre, cagándose las vainas Ay, Dios Ay, Dios Chú Qué, qué, mi vida Ya no discuta, mamá, usted y yo, ¿sí? Usted es la que la pasa poniéndole pero a las cosas No, pero es que no, pero Si no, que usted no me para bolas Uy, usted está cerrado ahí en el tema Que no me quiere entender Lo que yo le quiero explicar de las cuentas Veo, usted no me tiene que explicar nada Vea, yo no soy estúpido Yo sé sumar y restar Ah, sí Y ahora en adelante yo me meto en las cuentas del bar también Porque no me van a meter gato por liebre ¿Cómo? ¿Qué gato por liebre? ¿Cómo es? O sea, usted ¿Usted cree que yo vi una deshonesta? ¿O que yo lo estoy robando a usted? ¿Quién le dijo que me está robando? ¿Quién dijo que usted me está robando? Pero sí está favoreciendo a su ex Y esa plata no va a ir para él Esa plata va para mi deuda y punto Venga, pero estamos hablando Oiga, ¿por qué me deja hablando sola? Cállese ¡Kike! ¿Por qué me tiene que dejar hablando sola, ah? ¡Dígame! ¿Mi vida no quedamos que no íbamos a discutir más? Y vea, otro día más y se quema en la misma a usted y yo ¿Yo? A ver, Ingrid ¿Usted no se da cuenta que la que no puede sacarse a su ex de la cabeza es usted? Oiga, ¿sabe que pensando una cosa? ¿Por qué no va y se le mete en la cama? Que yo creo que eso es lo que usted quiere hace rato ¿Qué? ¿Usted por qué me está diciendo esas cosas? Mira, al favor, y me respeta Porque usted lo que está es celoso Usted está ciego de los celos y está pudriendo por dentro Pero no es que no me quiere entender lo que yo le quiero explicar de la escuela Usted no me está explicando nada, Ingrid Usted lo que está justificándose y eso es otra cosa No, es que definitivamente no me puede hablar con usted Sí, no se puede No, no se puede ¿Qué va a hacer? No puede ¿Cómo hay que qué voy a hacer? Pues me voy a ir a dormir a otro cuarto Porque no quiero dormir en esta cama con usted Ingrid, se va a dormir conmigo Que no voy a dormir con usted, entiendan, ni loco Usted no se va para ni un lado, se queda acá ¿Quién se cree para hablarme así, ah? Ay, suélteme ¿Quién se cree para hablarme así? Yo la suelto cuando se me dé la gana Y le voy a decir una cosa de una vez Si yo le digo a usted que no le voy a pagar a su ex No le pago y se me tiene que apoyar, sí o sí o yo Ya, me está haciendo daño Júreme Júreme que me va a apoyar Yo lo juro Júreme que me va a apoyar Yo lo juro que me voy a apoyar Júreme que me va a apoyar Ya, no, 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 no Por favor, suéltame ¿Por qué toca así con usted? Porque usted está loco y es un enfermo ¡Igrit! 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 Váyase ¡Abra, Ingrid! ¡Vá, Carrey! ¡Abra! Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo ¿Qué haces? ¿Quién de mi casa? Unos huevos En la fantasía Unos ojos Bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo besar Son un motivo Y me quedo mirándote aquí Cuando nosotros llenamos un formulario online Estamos describiendo nuestros gustos musicales Nuestros gustos deportivos Nuestros pasatiempos Y con eso dejamos una huella Para que otras personas Nos envíen publicidad De cosas que nosotros realmente No necesitamos Y no queremos comprar Pero lo hacemos Lo mismo sucede En el sistema financiero Cada compra que hacemos Con nuestra tarjeta O cada préstamo Que pedimos Es información Que describe Nuestros hábitos de consumo Y de alguna manera Crea un perfil Sobre nuestro estilo de vida En pocas palabras Dime cómo gastas tu dinero Y te diré quién eres Amelia ¿Estás segura Que no tengo un peso en la cuenta? Como que me llamo Amelia Sí, señor Y también se gastó el sobregiro Sobregiro Amelia ¿Pero dónde está mi plata? Pues yo estuve investigando Y tiene varios CDTs Tiene fondos voluntarios de pensiones Tiene varias inversiones Pero liquidez no tiene No puedo creer Que usted no me haya puesto al tanto De lo que hacía con mi plata Lo que sí es que la profe Supo invertir bien, bien, bien Sí, pero en este momento No tengo un peso, Amelia Pero no pasa nada Es muy fácil Usted puede hacer una transferencia Desde ese fondo voluntario De pensiones A una cuenta Y ya Es más, si quiere Yo le ayudo a abrir dos cuentas Una para usted Para que te haga su platica Y otra para la empresa Y listo ¿Usted puede hacer eso? Claro que sí ¿De verdad? Ajá Amelia, se lo agradezco mucho ¿Cómo usted puede vernos hoy En más eficiente Con los temas de la plata Y las cuentas? Sí, señor Ya me di cuenta ¿Y usted tiene algún presupuesto O algo como para... No, no Eso se encargaba Esther Mire, yo necesito que usted Además de encargarse De los temas de información De los casos También me ayude Con la contabilidad No solamente de la oficina Sino también de mi vida privada ¿Puedo hacerlo? Sí, señor Es para eso Estoy aquí Muy bien Amelia, mire Yo necesito que usted Haga lo que tenga que hacer Pero me entrega Un diagnóstico De mis finanzas Ajá Yo creo que ya es hora De que yo entienda bien El asunto, ¿sí? Listo Germán Ábrame, mijito Que aquí le traigo Agua de panela caliente Con limón Y una sopita Doña Pilar Muchísimas gracias Pero es que yo no tengo hambre No, mijito ¿Usted cree que ayudando Va a salir de esa peste? Hágame el favor De abrirme Que usted tiene que comer algo No se preocupe Que yo quiero dormirme Muero de ganas Por ir a ese viaje Sí Pero tengo que Decirle a mi papá A ver si me da la plata Señorita Necesito verificar Unas cuentas con usted Pero tranquila No se termina de hablar Por teléfono Yo la espero aquí Ya te llamo Sí Es que aquí Me están interrumpiendo Chao Señorita Mariana Su papá Me mandó a preguntarle Porque acá En los extractos No tenemos claras Estas compras que fueran Entonces usted me puede contar ¿Me está diciendo Que le explique En qué gasto mi plata? Pues es la tarjeta De crédito de su papá Y él me pidió Que discriminara los gastos Discrimínelos Pero yo no le voy A ventilar aquí Mi vida privada Y menos con usted Cuando nosotros Averiguamos Los datos personales De alguien Como sexo, edad, destrato Y los comparamos Con sus gastos De todo el año Podemos elaborar Un perfil de esa persona Que nos indica Si es tacaño Si es derrochador Si es generoso Incluso Si gasta Mucho más En tu poder Claro que sí Estoy en su lado Claro que sí Estoy solía Así como voy a hacer Para salir adelante Venga, Vicky Escúchame una cosa ¿Sí? Pues Mejor dicho A su merced ¿Qué le parece? Si Ay, vengase A vivir conmigo ¿Sí? Y acá yo me hago cargo De todo Ay, me encanta Está bonito, ¿cierto? Sí, mucho ¿Y es para su merced? Ay, oiga Tengo un hambre horrible ¿Por qué no comí nada En todo el camino ¿Usted no tiene hambre? Es que tengo antojo de pollo ¿Me invitan? Mire, mire Algunas Esta está la más de bonita Mucha Uy, hijo de madre Pero está muy cara Ya Bueno, entonces ¿Cómo qué? ¿Cómo para cuánto Nos alcanza? Y ya tenemos La plata, doctor Ay, qué bien Perfecto ¿Verdad, Germán? Sí, ya la tenemos ¿Cómo así? ¿Y es que usted Ya se consiguió Toda esa plata? Sí, mamá Para que vea Como es Germán Ay, usted me cubre Ahí un momentico Mientras yo hablo Ay, Dios Venga, ¿cómo así? ¿Usted no le puso Los puntos sobre las sigues? No ¿Yo qué me voy a poner En esas? Con la hija del jefe En mi primera semana De trabajo Yo le organizo La economía De la oficina Y el que se entienda Con su hija Eso no es problema A mí Pues sí, a la larga Usted tiene razón Ay, lo que pasa Es que yo sí soy Como más visceral Con esas cosas Mejor dicho Donde a mí Esa mocosa Me llegue a contestar Así yo sí La voy poniendo En su sitio Pero de una vez Pero tiene razón No me pare bolas Venga, ¿y usted Cómo hace con Faber? Porque él es Complicadito, ¿cierto? Pues sí Me ha tocado ajustarle Varias tuercas Pero hasta el momento Hemos sido muy profesionales Pero con lo controlador Que es Yo creo que a usted Le queda hasta fácil Porque Ay, no Lo mío sí es Dificilísimo No sé usted viera El doctor Octavio No sabe Ni dónde está Parado Con decirle Que todo Lo organizaba La profe Todo Todo O sea que usted Le está organizando Todo Y está reemplazando En todo A la profe Este No, ¿sí ven? Así es como Comienzan los chismes No, no, no Es que no me parece Chistoso, ¿no? Bueno, perdón Pues sí Le puedo decir Que él es una persona Bien generosa Imagínese que Organizando Las cosas Me enteré Que no solo Mantiene a la hija Por supuesto También a la profe Esther A la mamá A la tía Y tiene una fundación Que da becas Para jóvenes De bajos recursos Que quieren estudiar leyes Uy, no Pero ese señor Es un extraterrestre ¿Por qué ex marios Así es o no existen? Pues sí Es un hombre Bastante Caballeros Y un partidazo ¿No? Pilas ahí Vea que usted Ya le está manejando Las cuentas De ahí a conquistarlo Vea Un pasito Nomás Bueno Con usted Si no se puede Ni hablar No Ay, pero ¿Qué le pasa? Ay, que está así Como tan harta Buenas noches Ay, perdón Perdón Es que me quedé dormida Buenos días ¿Y con la misma ropita de ayer? Sí No, alcancé a Eh Faber le manda a decir Que por favor Se encargue de estos recibos Eh Que él Que no puede ¿Cómo se hace? ¿Es que fue la lechonería? Sí, obvio Pues Como tengo el sobre Eh Y que Que no puede venir hoy Porque Germán todavía está enfermo Entonces él no va a alcanzar A hacer todas estas vueltas Parece que van a cortar Esos servicios Permiso No va a venir hoy No alcanza Uy No No, qué tal Vea esto Ahí están pintados los hombres Es que no sirven para nada ¿Qué tal? ¿Qué tal? Para evitar tanto gasto En manejo de cuentas Se van a cancelar Dos de las cuentas del doctor ¿No? Y a partir de este mes Se le va a hacer transferencias De este número de cuenta Por favor Anótelo por ahí O guarde esta hojita Porque es bien importante Profe Octavio sí es Muy afortunado En tenerla, Amelia Porque él es un genio Para las leyes Pero para los números Es un desastre Y eso que yo le dejé Mil instrucciones Antes de ir Bueno, pues si las instrucciones Eran que guardará Todas las facturas Y lo recibo en un cajón Lo hizo muy bien Ay, Amelia La felicito Va a aprender Tanto con él Bueno, yo me voy Así que apenas Le entre la transferencia Me avisa así Para tenerse Claro que sí Gracias Que esté bien Chao, profe Chao, Amelia ¿Le puedo ayudar En algo, profesor? No, no No es de mi convención ¿A qué se refiere? No, no A nada ¿Qué pasa? No No, de verdad No pasa nada Es una boada Una de esas cosas Que uno Yo sin querer Escuché la conversación De ustedes dos Y nada Me sorprendió un poquito Me pareció raro Que a su marido Le siga pasando plata Pero Es una cosa mía ¿Qué tiene raro? Que, que Bueno, no No sé Me pareció raro Porque como usted Es una mujer Tan independiente Tan organizada Que no Creo que No, es Olvídelo ¿Sabe? Una cosa No, no Entiendo muy bien Su comentario Porque Ese es parte Del arreglo Que teníamos con Octavio Cuando nos divorciamos Aparte Él Se preocupa mucho Por mí Y toda la vida Ha sido muy generoso Con la plata No sé Si eso sea Una virtud O un defecto Pero ¿Le molesta? A mí No ¿Por qué? Porque me va a molestar Es una bobada mía De Digamos así Olvidémoslo De verdad ¿Qué hubo? Olé Pise, pise, pise Tranquila Tengo que volver a pasar Igual Permisito Tranquila Fue a ver Es que yo vine a traerle Pues lo de la cuota Y una bonito más Pues de lo de la deuda Y que gracias Ay, me hubiera dicho Hubiera pasado por el local No, sino que yo preferí Venir personalmente Y también pegarle Como una visitadita a usted Visítame a mí Sí, un momentico Ingrid ¿Está todo bien? Ay, a ver Yo para qué le voy a decir mentiras La verdad es que Yo me he estado sintiendo Muy sola Buenas Y ¿Qué hubo, Muriel? ¿Y usted qué está haciendo acá? ¿Dejó la cafetería sola? Ay, no Claro que no Allá se quedó Lucy Pero pues me tocó venirme Porque lo estaba esperando Para hacer cuentas Y usted en cambio Me mandó un montón de facturas Que ni sé a dónde se pagan Ah, bueno Pero entonces Después hablamos No, no, no Pero tantito, Ingrid No se vaya ¿Usted me está evadiendo? Escuche ¿Este evadiendo por qué? ¿No? ¿Y entonces ¿Por qué no me aclara Estas cuenticas? Ay, luego Luego nos hablamos Que les termine Ir bien Chao, Muriel Chao Claro, señoras Con su gusto ¿Qué les hayan comer? ¿Qué hubo, Villa? Hola, Ingrid ¿Villa? ¿Y qué está? No, no No ha llegado No ha llegado Ya vengo, chicos Ingrid, por favor Contésteme Vea, yo me siento Como una porquería Usted sabe que yo Odio ponerme así Yo a usted la amo Con todo mi corazón Y no quiero que Todo esto se dañe Por mi culpa Hablemos Por favor, hablemos Aló Vea, yo no quiero Hablar con usted Ay, Ingrid No me diga eso Que usted no entiende, ¿sí? Que yo no entiendo ¿Qué? Si yo ya le la pasé A usted una vez Yo le creí El rollo suyo Del trago Pero de ahí A que usted Me mechoné Como me mechonó Vea, usted tiene Mucho huevo En la vida En serio Sí, yo sé Yo sé Tiene razón Y por eso También le quería Pues pedir el favor Si me ayudó A buscar a alguien Para, pues Para que me dé la mano Ahí con el problema Con la rabia Para poderlo controlar, ¿sí? No, pues entonces Búsquelo solito Porque ya no Ya no va a contar Conmigo más, ¿sí? Le voy a decir otra cosa Yo voy a vender La parte mía Del negocio Porque ya aquí Que ya no más Vea, eso acabó Ay, negra No me diga eso Porfa Sí, sí, se lo digo Porque yo a usted Ya no lo quiero De novio Y tampoco Lo quiero de socio Mire ¿Sabe qué? Usted no se preocupe Usted por ponerse A vender nada Fresca, que yo me voy ¿Pero también Del apartamento? Porque hoy no Me voy yo No, me voy De su vida Para no hacerle Más daño Y no se preocupe Que yo ahorita Que pueda Voy a sacar las cosas Del apartamento Bueno Y que sea rapidito Antes de que yo Regrese a la universidad ¿O yo? Ingrid Mire, yo nunca Me voy a perdonar Perder a una mujer Como usted Pero es porque Porque usted Nunca me valoró Tampoco Esta es de la lechonería Ay, miraje Me pasó Y estas dos Están vencidas Bueno Pues yo ahorita Le digo Germán Entonces que venga rápido Para que vaya a solucionarme esto Pues digo Para que me ayude Y A mí me hace arra mucho Que usted esté aquí Porque nada Para la cafetería Es que eso solo allá ¿Qué pasa? Nada ¿Qué va a pasar? Ay, Faber Nosotros ya estamos Grandecitos Dígame lo que me tenga Que decir No tengo nada Que decirle Si yo hubiera sabido Que usted se iba a portar Como reverendo Idiota Por una nochecita Que pasamos juntos De verdad No me habría metido Con usted Yo no soy idiota Claro que sí No, pues no Lo que pasa Es que manejo las cosas Con profesionalismo Así con distancia Hay que manejarlas ¿Para qué? Para evitarme problemas Con usted Con otras personas Con Lucy, por ejemplo Ay, pero no le pongamos Nombre a eso A ver, Faber Reaccione Yo le salvé Que se le quemaran Las papas En la puerta del horno Con Lucy Con Luzar Y conmigo No va a tener Ese tipo de problemas ¿Eh? Eso dicen todas Y después vea Lo cogen a uno así Pues entienda Que yo no soy como todas Yo tengo bien clarito Que aquí cada cual Tiene su vida Mejor dicho Que usted puede hacer Lo que se le dé la gana Con quien se le dé la gana Y yo también Pues muy bueno Pues muy bueno Tener las cosas así claritas Pero le abierto una cosa Uy, yo ahorita No estoy para relaciones serias Ni nada de eso Créame que yo tampoco Dios me libre ¿Sabe que es sabroso? Hablar las cosas así con usted Acá son quitados Pero casi quiero Sueltar la lengua, ¿no? Ya, arreglado Sí No, arreglado estoy Entonces ahora Sí podemos Trabalar un beneficio Sí, todos Pues sí Trabajemos Hágale Venga Y no tiene un ratito ahorita Para que hagamos el trabajo A la universidad ¿Y luego usted no tenía Mucho fondo Que yo me fuera Para la cafetería? Pues sí Pero usted tiene razón Tocarle la oportunidad A Lucy Que aprenda, ¿no? La minutes Ingrid Acevedo Sí Mayor, aquí soy Muy bien Andrea González Adocente Germán Jiménez ¿Nadie o hizo Germán? Doña Pilar Sabemos cómo sigue Germán No he podido sacarlo de ese cuarto No come No se toma los medicamentos Ay, muchas veces lo oigo llorando Como una magdalena Yo puedo aceptar que usted lo cubra para este trabajo Pero él tiene que estar presente En los exámenes finales Por supuesto, no Yo estoy segura de que voy a terminar convenciéndolo Ay, profesor Yo he estado pensando algo Pues que no sé si sea mucho atrevimiento Pero yo creo que a Germancito Le sentaría muy bien Tener una amiguita Que lo ayude a superar esta tuza tan espantosa Un clavo saca otro clavo No, no, no No se trata de eso Yo realmente lo que creo es que Germancito es muy joven Que él necesita Divertirse Entretenerse Pero es que aquí en la universidad Todas son muy viejas para él Yo no sé cómo hacer Bueno, yo creo que lo primero que todo es preguntarle a Germancito ¿Qué opina? No, claro, yo sí se lo voy a consultar Pero es que ¿con quién hablo? Que lo ayude a conseguir amigos de su edad Bueno, hay algo que puede Puede funcionar y que es muy fácil Existen redes sociales de alumnos Y a través de esas redes sociales Se convocan, hacen eventos Incluso si usted le dice a Germancito Que se invita a una red social de esas Puede terminar y en una fiesta ¿Cómo hacer amigas en internet? ¿Cómo hacer amigas en internet? En esta cuenta ya tiene ahí plata en efectivo Es para los gastos de la oficina Y en esta otra También ya tiene plata Pero esa sí es para sus gastos personales Me hace el favor, me guarda todas las facturas Todos los recibos, todo, ¿no? Para la contabilidad Amelia, muchas gracias No, señor, con mucho gusto Bueno, también ya organicé Todos los pagos de su fundación Ok Lo felicito Sí, muy bonito eso que usted hace con la fundación Cuando yo comencé, mucha gente me ayudó Entonces es una forma de retribuir Es lo mínimo que uno puede hacer Pues sí Eh, aquí está También hice un borrador de presupuesto Pero tengo unas dudas ¿Será que usted me ayuda a llenarlo? A ver Peluquería, spa, restaurante Computador nuevo Teléfono de alta gama Yo no he comprado nada de esto Creo que son gastos de su hija ¿Cree o son de Mariana? Es que no lo pude corroborar con ella Entonces no, pues no sé Increíble Podrías tocar antes de entrar Entrégame la tarjeta de crédito de inmediato ¿Por qué? ¿Por qué, Mariana? Porque en esta casa hasta hoy llegó el derroche Yo sí sabía que Amelia iba a ir de zapa Ella no entiende mis necesidades ¿Sus necesidades, Mariana? ¿Un computador? ¿Un teléfono nuevo? ¿Dos viajes a la costa en Hotel Cinco Estrellas? ¿Quieres que siga? ¿A qué estás jugando? A nada Estoy tratando de organizar mi vida De encontrarle algún sentido Pues orgánízate, Mariana Estudia, trabaja Tú sabes, yo te apoyo en lo que quieras hacer Como siempre Pero hasta hoy Vas a seguir con tu vida de lujo a mis costillas Pero no entiendes Pierre me dejó sin norte Yo ya no sé lo que quiero No más excusas, Mariana Lo de Pierre terminó hace mucho tiempo Yo necesito que organizes tu vida Eso es lo que estoy tratando de hacer ¿Gastando millones que no son tuyos? No me presiones, papá Tómalo como quieras Que te quede muy claro O estudias o trabajas Si no lo haces No vas a volver a ver plata mía ¿Te queda claro? La tarjeta Bueno Toma Espero que duermas tranquilo Sabiendo que dejas a tu hija en la calle No tienen ni idea De lo que es estar en la calle Pues lo voy a saber Porque me largo hoy mismo de esta casa Eso es lo que logró por Bocona No, señorita Yo solo estaba haciendo mi trabajo Y pues su papá me preguntó Sí, usted se metió donde no la llamaron Mire, yo no sé cuál es su objetivo en esta casa Pero tenga mucho cuidado Porque no va a pasar por encima mío tan fácil ¿Qué? ¿Quién qué? ¿Quién qué? ¿Quién qué? Aquí le dejo mis llaves Ya me llevé mis cosas No la vuelva a molestar nunca más Ni siquiera se fue Ya me llevé mis cosas No, no, no ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? ¿Aló? Me va a matar y... Si usted me va a hacer Yo juro que me mato ¿Y qué? Si usted no me perdona Me corto las venas ¿Aló? ¡Hígrida, háblame! ¿Y usted qué quiere que yo le diga? Que me va a perdonar Dígame que me va a perdonar Y me va a matarte una vez Y... Y que me va a dar otra oportunidad Ingrid, yo sin usted no puedo vivir Se lo juro Yo sé que sí puede vivir No puedo No puedo Si usted no me ha perdonar Y usted no me ha perdonado Me va a matar Y yo sé que usted cree que estoy jugando Pero tengo un cuchillo en mis manos en este momento ¿Me perdona? Vea, eso se acabó, Kike Se acabó esto dentro de usted y yo Le importa un culo, ¿verdad? O sea, no le importa que yo me marte, ¿cierto? No le importa, ¿cierto? Haga lo que quiera ¡No le importa, Kike! ¡No le importa! Haga lo que quiera No quiero seguir jugando Me han dicho por ahí que me olvidaste Y que ya no estás triste ¡No!